Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el anime de Gaikotsuki Shizama, ya que acaban de confirmar su fecha de estreno. Y bueno pues a través de la página web oficial de esta adaptación animada, se publicó un nuevo video promocional para este mismo proyecto, en el cual se confirmó que el estreno estaría programado para el próximo 7 de abril. Seguimos con la tercera temporada de Honsuki no Gekokoujo, ya que acaban de confirmar su fecha de estreno. Y bueno pues a través de la página web oficial de esta adaptación de anime, se publicó un video promocional para la tercera temporada de este proyecto, en el cual se confirma que el estreno estaría programado para el próximo 11 de abril. Y también se muestra un fragmento de su ending, el cual es titulado Gotobano de Kinai, y es interpretado por Maya Sakamoto. Seguimos con el anime de Heroine Tarumono, Kirawara Heroine Tunaesho no Shigoto, ya que han revelado un nuevo video promocional. Y bueno pues a través de la página web oficial de Hone Wars, se publicó el segundo video promocional de este proyecto, en el cual se puede confirmar que el estreno estaría programado para el próximo 7 de abril. Y también se muestra un fragmento de su ending, el cual es titulado Tokyo Suni Party. Finalizamos con el anime de Usaki-chan, Wa Asobitae, ya que ha revelado un nuevo video promocional para la segunda temporada. Y bueno pues a través de la página web oficial de esta adaptación animada, se publicó un nuevo video promocional para esta segunda temporada, en el cual se revela que esta segunda temporada se titularía Usaki-chan Wa Asobitae W. Y también se confirma que su estreno estaría programado para este mismo año. Y bueno pues a través de la página web oficial de Hone Wars.